Nuestra noticias. Los recursos que se otorgaron fueron por el orden de más de 200 mil pesos que se entregaron en la sala de cabildo a directores y supervisores de 16 escuelas de niveles educativos, preescolar, primaria y telesecundaria. En ese evento, el municipio de Centla, Ramón Hernández Sánchez destacó la importancia de seguir invirtiéndole a la educación porque con ello se dejará la mejor herencia para los hijos que es el estudio. El Estado, Aulas, Parra y todo lo que pudimos hacer por la educación. Y vamos a seguir empujando a los de la educación. Hoy, porque ya había platicado con algunos de ustedes, y algunos de ustedes me hicieron la petición de ahí combinar recursos. No, yo sé que si les doy una parte y ustedes consiguen la otra. Y eso es muy bueno porque así agrandamos los recursos que nos llegan por parte. Así hago yo aquí con el ramo 33, que ahorita ya está reglamentado de manera diferente, pero que haciendo con participación con otro recurso, pues ya así lo podemos instalar. Y normalmente en el ramo 33, yo lo hago el 80-90% más de lo que me toca por parte, ¿no? Así, por eso es, hoy me veo, me siento satisfecho por poder llegar a todos, todos los que entregaron solicitud, que le dimos respuesta a todos. No llegaron más, no pude mudar más, pero los 16 directores hicieron el esfuerzo, porque alguien me decía ayer que tiene un rollo y se hace un proyecto. Pero bueno, ustedes se aventaron en ese rollo. Y bueno, digo, espérame que ahí está el dinero, los dineros que son del pueblo, son para el pueblo. Bueno, si tenemos una parte para la educación, ahí, ah, no, ya me vi muy rollo ahora. Pero bueno, esto es lo recurso del municipio y obviamente que, bueno, hay que darle a la educación una fuerte. Los 16 que quería hacer a mí, que hoy estábamos haciendo una guerra en medio de la sociedad, que estábamos muy bien. Muchas gracias por su esfuerzo, porque la verdad, si hay que hacer un esfuerzo, hacer un proyecto, que nosotros, la obra pública, lo traigo de cabeza, pues, porque me dicen en México hay un recurso para tal cosa, bueno, pasamos en la carretera, pero ya lo tenemos. Porque si nosotros no tenemos la proyecto, si el proyecto no nos da nada. Entonces, así es en todo. Pero bueno, felicitarles a los directores, a las directoras, y las veo, que son gente que ya no conocemos y que las hemos atendido a medida de las posibilidades. Con el Treglario también, que las hemos atendido a medida de las posibilidades. Y hay que su escuela, su centro educativo, que es uno de los más vulnerables, que es uno de los más comunicados por su formación, por su estructura que no es. Gracias. Gracias a ustedes por haber hecho el esfuerzo de hacer su proyecto. Y seguramente, si el año que yo viene estoy aquí, pues seguramente vamos a volver a repetir la noticia. Siempre dejamos ahí, increíblemente lo que habíamos dejado, eso es bueno. Pero si no lo hubiera dado, le hubiéramos dado la noticia, le hubiéramos dado la noticia. Pero llegaron, lo que llegaron, y así es lo que no. Cabe hacer mención que varios de los profesores reunidos en este evento de entrega de cheques del programa de Escuelas de Calidad, comentaron que agradecían al municipio la disposición que ha tenido desde inicio de su gestión, la cual ha impulsado fuertemente la ayuda de la dignificación de las escuelas, promoviendo la mejora de infraestructura educativa y también el apoyo con este tipo de programas de Escuela de Calidad, indicaron. Muchas gracias, porque realmente usted siempre está muy preocupado por la niñez, la educación de los niños, y creo que eso se había manifestado en el apoyo que da diariamente. Y pues, estamos muy agradecidas de antemano y pues, muchos éxitos. Gracias. De igual manera, como Centro de Atención Múltiple de Educación Especial, aquí es la única escuela, y pues, la más sincera gracias, porque siempre ha estado atento a las peticiones que como institución, pues, hemos solicitado. Muchas gracias, y de verdad que la niñez especial está muy agradecida por usted. Gracias, Presidente, por el apoyo que... Gracias, Presidente, por la vez que ha estado en cuenta, que se ha hecho un saludo fundamental, ahora sí. Entonces, muy agradecido por todo el personal con usted, y también que podemos avanzar más. Claro que sí, más. Gracias. Muchas gracias, Presidente, por el apoyo que nos da, y nos da ahora sí que la esperanza para continuar el próximo año, y ya ahora sí que nos está dando las palabras de continuar con este apoyo. Muchas gracias, y de nuestra parte, decirle que esto va a ser utilizado en bien de los niños, y con la mayor transparencia personal. De igual manera... De igual manera, Presidente Municipal, las escuelas telesecundarias les felicita por su ardua labor. Reconocemos el esfuerzo, el trabajo que se está haciendo en el nivel educativo, en todos los rubros en el municipio de Centra, en beneficio de la niñez, ¿verdad? Y que los maestros hoy asumimos también ese compromiso para que Centra siga adelante. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias.